Hola, Priscila, ¿cómo estás? Mi nombre es Cater, para mí me gusta conocerte hoy. Cuéntame algo, Priscila, ¿qué te gusta más? ¿Te gusta más bailar o modelar? ¿Por qué? Porque es como, a mí me gusta como, a su puta. ¿Pero tu preferida es modelar? Muy bien, gracias Priscila. Hola Priscila, ¿cómo estás? Mi nombre es Marielena. Priscila, cuéntame algo. ¿Cuál es tu baila preferida? ¿Cuál es tu preferida? ¿Y por qué? Porque no es por eso. ¡Oh, qué bien! Hola Priscila, yo soy Rebeca. ¿Cuánto que tú le has enseñado a tu familia? ¿Cómo? Sí. ¿Qué te puedo dar? Hola Priscila, ¿cómo estás? Bien. Mi nombre es Penélope. Cuéntame una cosa Priscila, ¿bailas en tu casa? Sí. ¿No bailas en tu casa? Así como solita, ¿no? ¿Y por qué? Si te gusta tanto bailar. No, 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 no. Sol. Ah. Yo soy yo. Me encanta el sol. Estás muy bien, muy bien, ¿no? Bueno Priscila, ¿cómo estás? Mi nombre es Marielena. Dime, ¿qué es lo que más te gusta de tu esfuerzo? Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Por qué es modelar? ¿Te encanta modelar? Sí. Es de las cosas favoritas que es hecha en conjunto. Ajá. Qué bueno, mamá. Te felicito. Las hechas muy bien. Que consiguen hacer una presentación. Vamos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. y 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